Buenas a todos, ya estamos aquí con la primera sesión de John, es una nueva serie de vídeos que estamos planteando para que me vayáis un poco a trabajar sin que haya pues prácticamente interacción con vosotros pero que veáis como yo trabajo a veces pues test de modelo, pruebas de porfolio o cosas así y que podáis ver simplemente el flujo de trabajo y aprender algunos trucos que uso y que a veces se me olvida directamente que utilizo y que no os cuento a veces en los cursos. Hoy lo que vamos a hacer es una sesión con Luis, Luis es una modelo que hemos contratado como community manager del estudio que ha sustituido a Carmen, que por temas personales ha tenido que irse y básicamente Luis, pues primero, pocas veces he trabajado con ella, entonces la idea es empezar a conocerla y no solo evidentemente como persona que trabaja aquí, ya aparte del marketing y la gestión de redes de Education y de Cube Studio sino también como modelo, porque es una modelo espectacular, ¿vale? Luis es francesa, ahora os la presentaré, pero antes contaros lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a hacer es que Luis me comentó que le hacía falta para su porfolio algo de beauties entonces lo que vamos a hacer es una pequeña sesión de beauties, hemos planteado un par de beauties y vamos a ver qué tal salen, ¿vale? Entonces, una cosa nueva que tengo, es que veréis que tengo este gadget aquí con la cámara pinchado que parece un poco transformer, básicamente es el nuevo AirDirect de Tether Tools, ¿vale? Tether Tools es la marca esta de los cables naranjas, que conocéis todos por el tema del tethering que es trabajar conectado al ordenador y acaban de sacar este nuevo producto que nos permite trabajar sin cable entonces vamos a hacer una prueba hoy con él la verdad es que ayer me llegó y lo estuve mirando y es un dispositivo interesante, aunque ya os digo que no es tan rápido como el cable pero bueno, para sesiones donde no tienes que estar constantemente chequeando el monitor no hay problema que haya un segundo o dos más de delay entre la imagen y la verdad es que es muy cómodo, porque me puedo mover libremente por todo el estudio sin tener que preocuparme del cable, que ya sabéis que siempre me lo pillo en el pie y casi me mato ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo, lo que hace es una conexión puente a través de Wi-Fi entonces básicamente lo que hacemos es conectar el ordenador por Wi-Fi a la unidad y esta unidad se conecta por cable entonces utilizando una aplicación que es el AirDirect que es un pequeño dispositivo este, aquí os lo pongo en el monitor para que lo veáis que es este cacharrito de aquí, que es AirDirect Utility básicamente esto lo que permite es que el ordenador gestione esa conexión de Wi-Fi como si fuese la conexión cableada de la cámara, ¿vale? de esta forma el software, sea cual sea, lo podéis utilizar con Capture One lo podéis utilizar con el Input Workspace, como trabajo yo ahora lo podéis utilizar con Focus de Face, perdón, de Hassel que yo no he conseguido aún que conecte, pero que en teoría se puede con el software de Canon, con Lightroom, con lo que queráis porque al fin y al cabo el ordenador, cuando tiene ese puente no se entera de que hay un Wi-Fi simplemente se entera que tiene una cámara conectada ¿vale? entonces si os fijáis aquí en el Olympus Capture que es el software de captura de Olympus, que lo tengo aquí abajo aquí en Olympus Capture me detecta la cámara y puedo disparar o puedo incluso ver el Live View de la cámara aquí lo tengo ver el Live View de la cámara en directo, ¿sí? sin mayor historia, o sea que prácticamente para ordenador es como si la cámara estuviese enchufada por cable así que esto es como voy a trabajar ya sabéis que trabajo conectado a Olympus Capture y de Olympus Capture me lanza las fotos a Olympus Workspace, que es este software que me permite visualizar en directo las imágenes de la cámara que como sabéis es un software que no está perfeccionado aún da problemas de contraste entonces si trabajáis en claves bajas os puede levantar sombras y eso puede provocar algunos problemas ¿vale? entonces, bueno ahora mismo lo mejor es Capture One pero Capture One no es 100% compatible con Olympus y hay que hacer un puente por un hot folder y tal pero si trabajáis con Nikon o Canon Capture One es probablemente la mejor de las opciones vamos a presentaros a Luis y veníos conmigo un poco más lejos que me estás distorsionando la cara y os presento a Luis para que la conozcáis vale esta preciosidad francesa es Luis Luis, ¿cómo estás? saludos a todo el mundo vale, Luis es una modelo, como os digo, francesa y que ahora ha empezado a trabajar con nosotros y lleva todo el tema de redes está acabando y el beauty que vamos a hacer es un poco esto están súper chulos los pendientes me gustan mucho ¿tienes unos largos o qué más tenías? no, estos, ¿no? tenemos pendientes aros yo creo que vamos a probar con esto igual probamos también ¿esto es brazaret o collar? vamos a probar con collar y luego lo quitamos si no durante la sesión vale, venir que os enseño un poco la imagen que tenemos en mente lo que con Luis estuvimos viendo a nivel de inspiración ya sabéis que siempre me gusta trabajar con lo que es el mood board que básicamente es unas imágenes de referencia entonces lo que queremos es un rollo así, ¿no? esto es un, como veis el maquillaje es muy ahumado y tiene una luz pues inicialmente podemos ver que una luz muy suave pero contrastada es una imagen con mucho carácter muy atractiva desde luego por la modelo pero funciona con esa joyería y ese look más masculino con el traje con un fondo y tal entonces no es que vayamos a imitar pero ya sabéis que siempre defiendo que a la hora de trabajar es muy interesante el tener la opción de inspirarse en referencias y con base a esas referencias haremos una versión nuestra aquí evidentemente Luis es muy diferente de esta modelo que creo que es una modelo famosa y la idea es hacer algo así y después, si os quedáis con nosotros intentaremos darle una vuelta y buscar otro look distinto un poco más agresivo un poco más desenfadado y un poco menos elegante entonces estos son un poco los dos beauties que vamos a intentar trabajar y veremos que somos capaces de sacar bien para empezar lo primero que hago siempre cuando veo un mood board y decido un poco lo que queremos iluminar es ver qué me transmite la imagen entonces a mí esta imagen si yo tengo que resumir en una palabra me cuesta decidirme entre carácter y elegancia entonces quiero buscar un poco eso creo que la clave de la imagen está precisamente en esa caída de luces y en ese contraste que tiene la imagen que es un contraste fuerte pero no agresivo y creo que eso es lo que hace la imagen tan interesante entonces vamos a jugar con varios elementos primero vamos a intentar crear una luz parecida a esta parecida, no tiene que ser exactamente igual vamos a intentar conseguir esa relación entre ella y el fondo por eso tenemos un fondo de gravity marrón que es un fondo muy bonito y que tiene mucha textura entonces vamos a intentar posicionar a Luis de una forma que este fondo nos quede en un tono que haga contraste visual sobre ella y por último ya decidir un poco pues la parte del shooting decidir si integramos las manos o no pensar que para una modelo a nivel de porfolio integrar manos es súper importante porque hay mucho trabajo de modelo de manos y si ellas no tienen fotos en los books de agencia y tal de sus manos les es más complicado conseguir esos trabajos entonces vamos a trabajar unas pocas trabajando la mano y algunas sin ella ese es un poco el objetivo analizando la luz pues con todo lo que tenéis en los cursos de iluminación ya sabéis cómo va esto leemos un poco lo primero que tenemos es una cantada de Catch Light aquí tremendo que nos deja ver bastante bien que tenemos una luz principal en este lado no sé si lo veis ahí en el ojo pero una luz principal en el lateral que es un Rembrandt de lujo de calle y que es bastante abierto o sea vemos un Rembrandt bastante pronunciado que encima le abre pues fijaros en ese triángulo le abre el triángulo bastante pero luego toda esta luz de aquí me viene de otro relleno que viene por aquí abajo que si os fijáis aquí en el Catch Light se puede apreciar ahí en la parte de baja entonces eso podría ser un reflector o yo creo que utilizaré un 3x4 así que creo que lo que voy a hacer es montar pues por un lado un Octa 5 para tener una buena envolvencia y por otro lado un 3x4 para rellenar desde abajo un poco ¿vale? ese va a ser un poco el planteamiento del esquema voy a empezar a iluminar esto y como sabéis siempre primero a ojo y luego basándonos en las pruebas de cámara ver si eso es lo que realmente queremos o no ¿vale? venga vamos allá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!